Hola Marlén, querida, ¿cómo estás? Hola, buen mediodía, ¿cómo están? Hola Marlene. Repercusiones de este feriado, ahí la vemos a Marlene. Digo, aparte de la cantidad de gente, acá en Santa Fe hay una discusión que tiene que ver con esto, la postura que tomó, por ejemplo, Amalia Granata, en su cuenta de Twitter, creo que fue, y ahí salieron del cruce. En Paraná, en Entre Ríos, en la provincia, ¿hubo algo que se haya salido un poco en declaración de lo que ha decidido la mayoría expresar, obviamente, la solidaridad con lo que le ha pasado a la vicepresidenta? ¿Hubo algo raro en Entre Ríos o no? No, nada, estuvieron tranquilos por este lado. Sí, por supuesto, todo el arco político que manifestó enseguida a través de redes sociales y durante la mañana a través de diferentes comunicados, el repudio a lo ocurrido anoche y el apoyo a la figura de la vicepresidenta, el gobernador Gustavo Borbet fue el primero en manifestarse anoche a través de su cuenta de Twitter, pero después no hubo incluso ni siquiera comunicación oficial por parte del gobierno de la provincia, tampoco por parte del municipio, lo escuchaba ustedes que comentaban, bueno, en el caso de Santa Fe, que el gobernador y el intendente convocaron a su gabineta a una reunión, eso no ocurrió acá, al menos no trascendió de manera oficial. Bueno, sí el comunicado, como les decía, de apoyo a la figura de la vicepresidenta y bueno, y después el comunicado más relacionado a cuestiones de servicio y de funcionamiento de la ciudad, que bueno, es una jornada atípica, hay que decirlo, hay nulo movimiento prácticamente en la ciudad de Paraná, si bien está funcionando el transporte urbano, lo está haciendo con frecuencia de día feriado, los comercios también están abiertos, sobre todo en la zona del centro de Paraná, lo que dicen los comerciantes es que tienen que trabajar, por eso la postura que tomaron en realidad es la misma que vienen tomando en los últimos feriados nacionales normales también, de abrir las puertas. Hay otro grupo de comercios que abrieron a la mañana y bueno, evalúan según el movimiento que hay, si abren a la tarde también o no, pero bueno, casi todos están abiertos y también había una situación particular en la provincia de Entre Ríos porque para hoy ya estaba definido un paro de 24 horas de todos los gremios docentes de la provincia y también de los gremios estatales, con lo cual ya antes de que ocurra esto, hoy no iba a haber ni clases ni actividad de la administración pública en la provincia, así que bueno, se esperaba también este escenario de poco movimiento, bueno, a lo que se suma, bueno, lógicamente no lo ocurrido ahora. Sí había muchas dudas muy temprano a la mañana en relación al sector privado, qué iba a pasar, porque además esto, bueno, ocurrió en los primeros minutos de este viernes, pasada la medianoche, con lo cual la mayoría de las personas se desayunaron la noticia del feriado nacional muy temprano. Hubo como tres escenarios en el sector de empresas de Paraná, algunas empresas que anunciaron, se comunicaron incluso a la madrugada con sus trabajadores para informarles que acataban el feriado nacional, que no se presenten a trabajar. Otro escenario que hubo fue, claro, como no había información ni se sabía mucho, había mucha incertidumbre, los trabajadores llegaron a sus puestos laborales y, bueno, regresaron a sus casas porque les informaron en el mismo lugar de trabajo de esta decisión. Y hay todo un grupo, otro sector de empresas que está trabajando de manera normal, sobre todo aquellas que tenían que cumplir con entrega de insumos o de productos a clientes, empresas que también tienen filiales en otras provincias que están trabajando de manera normal. Con la aclaración, sí, de que, bueno, en ese caso tienen que dar lugar, ¿no?, al cumplimiento del artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo, que, bueno, indica justamente lo que comentaban ustedes también, de que se paga doble la jornada de hoy. Bueno, hoy Paraná iba a ser epicentro de Patronato Unión. No sé si ahí en Paraná le dan dado la trascendencia al partido de lo que tiene acá. Sé que Patronato hoy viene ensalzado, un partido clave para los dos equipos con mucha expectativa. Lo que era Patronato Unión se va a pasar, no sé si Chicho es oficial, ¿no? Sí, 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 tres y media de la tarde. El domingo a las 15.30, sí, ya es oficial. Se conoció en el transcurso de la mañana la comunicación de la suspensión primero y después, bueno, de la confirmación de que finalmente se va a jugar el domingo a las 15.30. Unión liberó el plantel, desayunaron, liberaron, cuatro y media vuelve a trabajar hoy en Casa Sol. Bien, para lo que va a ser el partido del día domingo finalmente. Totalmente. Bueno, Marlén, el feriado, usted en la tarde trabaja, ¿trabaja? ¿Tiene actividad en la tarde o da una vueltita por costanera, algún barcito? No, no, yo trabajo, trabajo normal. ¿Y en la noche cómo la tiene diagramada? No, no tengo nada pensado. Pensado. No, claro. Que surja en el momento, Marlén, que fluya, Marlén, que fluya. Pero ese cuerpo, ¿no necesita reposo el cuerpo o no? Me estoy recuperando de una gripe. Ah, está muy bien. Sí, sí, sí. O sea, claro, salí el sábado pasado, lo que es ya no ser tan joven. Una semana estoy tardando en recuperar. Es duro, es duro. Pero le agarro gripe. Discúlpeme, no sé el look de Marlén del fin de semana. No habrá salido desabrigada usted, ¿no? Sí, estaba desabrigada porque estaba muy fuerte la calefacción adentro. Claro, mira esto. Entonces, volví al auto a dejar los abrigos y, bueno, fue a la salida. Y fue a la salida. En el trayecto le agarró el frío. Muy bien. Bueno, hay que cuidar. Me está costando recuperarme. Hoy Netflix listo. Netflix. Sí, me parece que sí. ¿Qué está viendo Marlén en Netflix? ¿Qué nos recomiende? No, yo soy un bajón para... porque miro todas las series que a nadie le gustan. Ah, perdón, perdón. No, bueno, Marlén. Por ejemplo, claro, por ejemplo, ¿qué? No, bueno, me gustan, no sé, las series españolas. Por ejemplo, El tiempo entre costuras, Velvet. Velvet. Ay, la amo, la amo, Velvet, la amo. Ah, bueno. Ah, bueno. Emma Chirulo, si yo les digo, Marlén, que Velvet es una serie de chicas. Sí, ¿por qué? No, no estoy de acuerdo. No es una serie de chicas. Cuenta una historia, un contexto de época. Bueno, yo, perdón, tal vez caballeros no me han dicho, che, negrito, estoy siguiendo Velvet. Y las chicas morían por Velvet. Ay, sí. Morían por Velvet. Por el actor, por el actor principal. Por el actor, sí. Horrible. No, ahora estoy mirando un documental que se llama Abstract, que es de diseño. Cada capítulo cuenta la historia de un diseñador importante a nivel mundial. Por ejemplo, diseñador de autos, de zapatos. Ay, ¿dónde está eso? ¿En México? Súper interesante, sí, me encanta. Y por eso digo, miro contenidos que no son por ahí nomás. Yo estoy mirando una de maquillaje. Vos estás mirando, bueno, es más o menos parecido. No sé, quiero contar a ver, ¿Cómo and health? Sí. Perdón que saltó el vino. ¿Saltó el vino? Saltó el vino vos. Escúchame. Ya venía bien la semana. Ya venía bien, venía pisteando. Ve que su día todavía no pudo hacer la suya. No hice nada, no hice nada. ¿Cómo and health? Nada. Nada, heavy. Y nadie quiere. Quiero eso. Y enseguida empieza la locura. Va, va. ¿Cómo se llama la de maquillaje? Glow Up creo que se llama. Ahí ya chequeo. Pero maquillan chicos, chicas, todo, digamos. En concurso. Tampoco los presiona los compañeros. Y la de diseño parece que está buena también. Sí, Glow Up se llama. ¿Y la tuya, Marlene? Abstract. Abstract. La que yo estoy mirando. El arte del diseño. Sí, siempre se agradece. Muy recomendable. Ajá, Abstract el arte del diseño. Acá la encontré, Marlene. A ver, voy a ponerlo. ¿Por qué siempre se agradece? Los premios que se dan, sí. Ahí están todos los actores. No, no es abstract. No, es abstract. No es abstract. No es abstract, cabrón. No es abstract. Abstract, abstracto, Carlos. No, abstracto. No, abstracto. Abstracto es una entidad. Claro. No, recién. Carlos, en serio. Presta atención a las chicas. Presta atención. Presta atención. No es abstracto. ¿Querés recomendar alguna película, Marlene? Agachate que vienen los patos. Mirá, ¿por dónde? Esa debe ser de un canal de animales. Animal Planet. Discovery. Animal Planet. Animal Planet, ¿será? Cine Art. Capaz que la vio. No la vio Marlene eso, ¿no? No se usan en esa película. No, dice Marlene. No, la última. Perdón de Hernán, que siempre hace muy buenas recomendaciones. Yo las anoto a todas. Pero bueno, la última película que miré es Operación Maismin o Operación Carne Picada, que es una historia real. Operación. Y bueno, Chicho ahora va a tirar Operación Jaja. Vamos a comer la papa. No dije nada. Lo tiraste vos, viejo. Operación Carne Picada. Es una historia real ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Un plan británico para engañar al ejército alemán. Y cambió incluso el curso de la Segunda Guerra Mundial. Estos se cuentan... Carlitos lo habían cambiado de curso. La de Estalón. Ah, sí, la nueva. La nueva de Estalón. ¿La viste? No, no, qué cobra. No es cobra. No, no. ¿Cuál es la nueva de Estalón? Ya le pasa nada. No recuerdo el nombre, pará. La fuga de Albania es un peliculón. Lo recomienda uno más o menos en esto, porque después hay muchas heteros, se ve que son de animales. Samaritán. Samaritán. Es la nueva de Estalón. ¿Samaritán? Sí. Se cobra todo lo que... Samaritán, Marlén. Samaritán. Marlén, no Marlén. Mirala hoy, Marlén. Pero no sé si está todo. Sí, está, está. No, no los escucho. Se quedan mudos. Ahí los vas a tener. Ah, ahí recuperó. Samaritán te recomienda, Carlitos, para que la veas y no podés salir. La nueva de Estalón. Tomo nota. Él nos ve por primera de clave. Hoy de feriado por YouTube la ve a Marlén por primera... Y hace muchas preguntas de Marlén. Bueno, tranquilo, tranquilo. La nueva de Cobra Kai se viene, ¿eh? La nueva de Cobra Kai, pero no sé cuándo. Ahora, ahora, en septiembre, es los primeros días de septiembre. O septiembre, depende. Kai. La palomita no está. ¿Cuál? Mirame la palomita. Mirame la palomita. No, no creo que esté en Netflix. No creo que esté en Netflix. Pero son buenas pelis. Buenas pelis. Más viejas, esas son más jovencitas. El planeta de los simios te recomiendan acá, Chicho. El planeta de los simios, King Kong, 12 monos, son peliculones. Bueno, Marlén, después me cuenta que yo el fin de semana, me cuesta que va a ser reposo. Pará, pará, pará. No, no. Están dudando, están dudando. No, es verdad, la película se llama. Están dudando del título que le dice. Pará, el Gori este, la que dice él, es verdad. Mirame la palomita. Mirame la palomita. Sí, creo que con Tristán y... Pará. Un elenco de lujo. ¿Pero qué le pasa? ¿Con Tristán Coraza? Sí. Pero no. Por favor. Mirame la palomita. Por favor. ¿La encontraste, Chicho? Dale que se nos va al programa. Sí. Bueno. Bueno, y lo mandaste. No, no, no. Asociación Amigos Colimbófilos. Sí. Marlén, existe. Búscala después. El lunes te voy a preguntar a ver si realmente te quedaste todo el fin de semana en cama. No, no dije que me iba a quedar. Dije que también no tengo plan. ¡Apa! Ya cambió el panorama. Ya cambió el panorama con Marlén para que diga, después cuando me vean a mí, porque, bueno, me presionaron para tomar una cerveza, me van a cargar. No, no. Está caída, pero es temprano. Es temprano. Me puede recuperar. Puede levantar todavía. Sí, ahora hago una fiestita de tres, cuatro horas y ya estoy. Ah, cortita, ¿eh? Corta la fiesta. Bueno, madre le saluda a todos los santiagueños. Ayer jugó a Central Córdoba. Mañana después voy a decir qué decisión tomó el gobierno allá en Santiago del Estero. Un beso, Marlén. Chao, Marlén. Basta, basta. Una fiestita de tres o cuatro horas. Patito, ¿cómo? De las tuyas, que te gusta dormir sin horario, ¿eh? ¿Qué? De las tuyas, que te gusta dormir sin horario.